Discovery Channel, el prestigioso canal estadounidense líder en programación científica y documentales ha anunciado el pasado miércoles que se encuentra trabajando en la realización de un documental sobre Fidel Castro que revelará algunos de los detalles más personales y políticos de su vida íntima. Bajo el título Castro, el hombre más vigilado del mundo, este material de una hora de duración recogerá los testimonios de espías, analistas de agencias de espionaje estadounidense CIA y agentes de su contraparte soviética KGB, así como de exiliados cubanos que siguieron por años su pista. Según los realizadores, se ha tomado como punto de partida el mito de los 600 supuestos atentados que se han conspirado a lo largo de la historia contra el líder cubano y que lo convirtieron en el hombre más vigilado del mundo. Para la recreación de los hechos históricos se han usado, además, documentos desclasificados nunca antes vistos. El documental aún no tiene fecha de difusión, pero Discovery espera que sea transmitido en el cuarto trimestre del año, primero en Estados Unidos y seguidamente en países de América Latina y otras regiones. Según Enrique Martínez, presidente de Discovery Networks para América Latina, la perspectiva que se dará del líder revolucionario cubano generará entre los espectadores fuertes discusiones sobre su legado y lugar en la historia.